Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy en un nuevo vídeo de Los Sims 4, Los Misterios de Laura. Y bueno, el día de hoy es viernes, se supone que nos tocaría irnos con Laura a trabajar, pero he decidido que todos se cojan un día libre, tanto los niños en el colegio como Laura en el trabajo, porque hoy es el cumpleaños de Nick y de Jake, así que en el día de hoy vamos a celebrarles el cumpleaños. Había pensado incluso dejarles que primero fueran a clase y luego hacerlo por la tarde, pero el problema está que con Laura venimos de trabajar a las 6 de la tarde, ¿vale? Y bueno, generalmente suele venir que sí con hambre, un poco cansada, todo eso, y en lo que, digamos, intentamos mejorar un poquito su estado, pues se nos pasa la tarde y llega la noche y es todo un poco más lío y hacerlo todo deprisa y corriendo. Y bueno, para no hacerlo así, que no se nos quede tan mal, digamos, pues he decidido hacerlo de esta manera, ¿vale? De que, bueno, tenían varios días ya de vacaciones, así que vamos a quitarle uno, que tampoco pasa nada, ¿vale? Y bueno, los tenemos a todos aquí todavía, que es que como veis son las 8 menos cuarto de la mañana, entonces lo que voy a hacer primero es meterle los deberes aquí, porque es que tienen la maldita manía de dejarlo todo fuera. Y yo no sé si Dana, vale, no, Dana lo tiene, y él también, vale, pero los otros 3 tienen la manía de siempre, pero siempre, y yo no sé por qué, dejar los estos para estudiar fuera, y me da rabia porque luego no los podemos encontrar. Así que bueno, lo que voy a hacer es aprovechar el que, obviamente, pues es tan temprano para intentar modificar las necesidades de todos, ¿vale? Y digamos, tenerlas un poquito más decente, digamos. Vale, vamos a mandarle a él, uy, aquí no, aquí que venga a comer, vamos a ver qué tenemos, tenemos tortitas, servicio de una ración. Dana, ¿tú cómo estás? Bueno, tienes el hambre un poquito baja, pero quédate ahí que te suba la diversión. A ti te pasa, te pasa, que te pasa, cañerías asquerosas, uy, ¿qué vas a hacer? ¿Limpiarla? Pues sí, vale, bien. Nick, la vejiga, así que ven para acá, y tampoco tienes la energía completa, Jake, tampoco tienes la energía completa. Entonces, bueno, como es temprano, vamos a mandarle a que se eche una siesta. Daniel se acaba de levantar, supongo que va a desayunar, ¿sí? Laura, también te pasa el tema de la vejiga. Dana, voy a aprovechar también y la voy a mandar a que se eche una siesta. Y con él vamos a hacer exactamente lo mismo. No sé cómo está Nora, Nora, pues más o menos igual. Ven a echarte una siesta aquí. Vale, y a ver, bueno, ellos todos estaban bien. Laura necesita venir al baño, vale, ya sale Nick de ahí, así que ya puedes venir tú tranquilamente. Vale, bueno, ahí va, pobrecilla, que es que no, no, un poco más y no hubiéramos podido llegar. Vale, ¿tú qué vas a hacer? Vale, te vas a comer primero, ok, bueno, vale, está bien. Entonces, vamos a esperar a que pase un poco más de tiempo, porque como os acabo de decir, pues no voy a hacer la fiesta ahora así a las 9 de la mañana. Quizás sobre las 12 o algo así, no lo sé, pero bueno, lo que quiero es tenerlos a todos más o menos normal. Vamos a ir un poquitito más rápido y la relación entre ellos ha bajado, vale, antes la tenían más alta. Se ve que a veces descuidamos esas cosas y no puede ser, no puede ser. Vale, tenemos a todos echando una siesta menos a Nick, que es el que debería de estar haciéndolo también, pero bueno. Bueno, tú cuando termines debería de mandarte a comer algo, aunque sea en plan ten-ten-pie, digamos. La higiene la tienen más o menos bien, la higiene no me preocupa, bueno, la de Nick, sí, Dios mío, Nick. O sea, contigo está todo. A ver, termina de comer, me parece bien que hables con él, pero me corre más prisa el que hagas lo que te estoy diciendo. Vale, a ver, echate una siesta. A ver si sube, ahí está, ok. Bien, bueno, están todos para aquí y para allá, como podéis ver. Son las 11 todavía, así que bueno, cuando termine de echarse una siesta vamos a mandarle, por ejemplo, a jugar a un juego. Aunque parece que ya se lo había marcado él solito. Vale, y ya más o menos están todos tal que casi. Vale, a ver Laura, vamos a hacer una cosa. Te voy a mandar aquí a que me hagas, a ver, preparar comida. Vamos a mandarle a que nos haga la tarta. Uy, lasaña de tacos, galletas flanquinegras, no. Vamos a mandar a que haga la tarta, vamos a mandar a que la haga de confetí azul, por ejemplo. Vale, elogiar aspecto y pasas de mí. Vamos a mandar tarta normal, a ver si así la hace, ahora sí. Vale, Daniel, ¿qué estás haciendo? Está ahí entrenando. Y tenemos dormido todavía a Nick. Vamos a despertarle ya. No lo ha subido del todo, pero bueno, más o menos. Vamos a dejarle que juegue un poquito. Quizás deberíamos haberle dejado dormir un poco más. Pero bueno, que la diversión tampoco es tan importante porque eso se le puede subir en un momento allí. Así que venga, va, sí, sigue durmiendo. Bueno, durmiendo. Te iba a mandar una siesta, pero te acabo de mandar a dormir. Total. Vale, después te voy a hacer una ducha. Ya sé dónde se nos ha ido. Se ha ido a limpiar. Vale, pero a ti te corren más prisa venir aquí. También, porque lo necesitas. Ok. Vale, tenemos a Laura aquí que nos está cocinando esto. Vamos a ver qué tal le va. Yo espero que viene. Aquí están todos comiendo. ¿Qué haces, Laura? Vale, vamos a meterlo todo aquí dentro. Supongo que está contando una historia o algo. Sí, contar historia dramática. Vale, a ver, Nora, ya que terminaste, limpia tu plato. Vale, Laura ha terminado la tarta y lo que voy a hacer es meterla en su inventario. Ok, ¿cuánto tarda en...? No, no, no pone nada. Vale. Bueno, pues nada. Entonces ahora ya están todos aquí. Daniel, ¿qué haces? ¿Tú no habías comido nada? ¿Qué vas a hacer? ¿Limpiar? Ah, bueno, vale, vale. Va a limpiar, va a limpiar. Vale, me parece bien. Tú, vete a ducharte. Cuando termine de ducharse, yo no sé qué están haciendo el resto. Como siempre, ordenadores así y tal y demás. Vamos a ver si puedo hacerlo con él. A ver, planear acontecimiento social. Vale. Está a punto de terminar. Vamos a darle ya. Supongo que con él podemos hacerlo. Fiesta en blanco y negro, fiesta de baile, festín, fiesta en casa, fiesta de disfraces, convites, bodas, fiesta de cumpleaños. ¿Por qué está todo marcado? Vale. Fiesta de cumpleaños. ¿Vale? Cumpleañeros, pues ellos dos, obviamente. Invitados, pues Laura, Daniel, Nora. No sé si invitar a alguien más de aquí. No tengo ni idea. Tampoco conocemos a muchos más. Bueno, de igual, vamos a dejarlo así, por ejemplo. Y el tema de esto no vamos a dejarlo así, ¿vale? Bien. De sitios. Vale. Tenemos las ruinas antiguas. O sea, acantilados. No, yo quería... Bueno, tenemos las piscinas también. Oye, pues no es mala idea. Cafetería. Yo había pensado en cafetería. Lo que no sé cuál. Ahora estoy un poco perdida, la verdad. Creo que esta de la liebre y el erizo es donde pueden quedar el club que tenemos en la otra serie con Hanna. Creo. Cafetería Plaza Sur. A ver. No, esta no es la que os estoy diciendo. Vale, no. La que os estoy diciendo es la Plaza Sur. La liebre y el erizo. Parece más modernita, ¿no? Más mona. A ver, vamos a esta. Vamos a celebrarlo allí. Así que nos vamos todos para allá. A ver qué tal nos sale este cumpleaños. Vale. Pues estamos todos aquí. Para que salga mejor los cumpleaños necesitan una tarta. Ok, ya sé que necesitan una tarta. A ver, dejadme pausar. Bueno, están todos ahí bien vestiditos. La verdad que a Dana podríamos haberle cambiado la ropa. Hace un tiempillo, pero bueno, no. ¿Qué más da? No pasa nada. Que a ver, necesitamos una tarta. Sí, pero se supone que Laura tiene la tarta aquí metida. Vale. Bien, si nos da tiempo un día. No pasa nada. Era para ver que no se estropeara, porque es que si no... Vale, vamos. Bueno. Nos hemos metido en esta cafetería de aquí. Vale. Que como veis aquí, pues bueno. Tiene unas cuantas necesitas aquí y tal. Aquí tiene esto para pedir. Luego tiene zonas de fuera también. Y me he dado cuenta de que no tiene nada de... Bueno, sí, música tiene que tener porque tiene... Tiene esto aquí. Así que bueno, se podrá encender. Y en la planta de arriba tiene lo que son los baños. Y bueno, tiene aquí también un sitio como escondidito. No sé por qué, pero bueno, lo tiene, lo tiene. Vale. Bueno, si os fijáis, este es el que salía en el trailer. Vale, que se veía esto de aquí. Vale, vamos a poner esto normal entonces. Y bueno. Ya veis que todos son los objetivos. Así que vamos a... Escuchar. Vamos a poner... Vamos a poner... ¿Qué sé yo? Me va a pop. Vamos a hacer que Laura ponga eso. Vamos a ver cómo tienen el tema del hambre y tal. Y los que pues más bajitos estén. Son Nick, Laura. Laura es una de ellas. Bueno, pues vamos a mandar a Laura. Relacionarse con el Sim que cumple años durante tres horas. Están todos fuera. No sé por qué no vienen a charlar aquí. Vamos a mandarlo. No sé con quién estará charlando. Pero supongo que ahí pueden venir todos. Vamos a guardarle esto de Dana. Cerraron la puerta con llave. No, pues al final viene el solo. Bueno, no viene con Daniel. Vamos a ver, Nora. Me van a relacionarte con él. A ver, contar secreto. Elogio sincero. Tiene una conversación profunda, por ejemplo. Yo qué sé. Luego tenemos a Nick. Está con Dana allí. Y estos que les acaba de pasar. Vale, son las poses que tiene el juego. No sé qué se supone que es lo que iban a hacer entre ellos. Pero me pasa. Me pasa a veces. Vale, así que bueno. Ya cuando quieran acaban ahí. Ya terminaron. Vale. Vamos a coger a Dana. Vamos a mandarla a ella. Que se relacione con Nick. Vale, Dana está moviendo el esqueleto. Bueno, no lo estoy viendo. ¿Dónde está? Ah, vale, aquí. Bueno, vamos a mandar a Dana aquí. A ver, habla de intereses. Por ejemplo, con él. Felicítale. Alegrale el día mismo. Algo así, no sé. Vale, Nick está moviendo la aura también. Ok. Vale, relacionarse. Relacionarse con el Sim que cumple años. Hay que relacionarse durante las tres horas. Pero bueno, esto se va cumpliendo poco a poco. Comer algo. No sé quién habrá sido el que habrá cogido algo de comida. Vamos a ver... Eh... Vejí... Daniel mismo. Venga. Eh... Vamos a ver pedir comida. ¿Qué podemos pedir para tomar aquí? Eh... Venga, mon croissant. Vale, lo de los más baratos. Las cositas más baratas que hay. Laura. A ti también te había bajado un poco el hambre. Así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a pedirle comida. Y contigo vamos a pedirle, por ejemplo, un bizcochito inglés. Es que... En verdad suena súper así, pijito. Está muy guay. Vale, a ver. Nora. Eh... ¿Qué estás haciendo, hoja mía? Vale. Te has sentado aquí. Pues se trata de que en realidad... Pues hagas cosas con ellos. Eh... ¿Puedes bailar? Ah... Me lo acabo de saltar. Bailar con Jay. Venga, baila con él. Vale. La habilidad de baile adquirida. ¿Laura? No me has hecho ni caso bailar. No me has hecho ni caso cuando te he dicho que vengas a pedir algo. ¿Dónde está el camarero? ¿Será que hay cambio de camarero? Vale, sí hay cambio de camarero. Bueno, ahí vuelven otra vez con las malditas poses. Vale, tengo que acordarme que cada vez que grabe... Es dejarlas fuera porque... Porque no. Esto tampoco es cuestión de que esto se quede así. Eh... A ver, Laura. Vamos a venir ahora sí. Eh... Tomar aquí el bizcochito inglés que te dije. Venga. Que tú lo necesitas también. Eh... Vale. A nivel de habilidad de relación social. Cuatro. Eh... Nika, ¿dónde vas? Estás aquí con Laura. Dar abrazos. Vale. Ay. Le dio el instinto... De hijo ahora. Ok. Van a hacer que... Que Sims escuchen música a la vez. Aquí teníamos una hora ya. ¿Por qué ya no la tenemos? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? La verdad no tengo ni la menor idea de cuánto llevamos. Vale, lo pone aquí. ¿Tiempo restante? No, tiempo restante es lo que nos queda. Bueno, parece que no sé. ¿Dónde está la hora? Vale, está comiendo. Bueno, vamos a... Ya que sería lo principal. Vamos a colocar la tarta aquí. Y vamos a añadir vela de cumpleaños. Vale. Voy a pausar. Para hacerlo todo con calma. Vale. Vamos a traer primero a Jake. Vamos a mandarle a pedir un deseo. Voy a cerrar lo de todos. Y los voy a traer a todos aquí. A ver si llegan. Antes de que Jake... Pues tal. Que va a ser que seguramente no. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Me faltaría a Daniel. Me faltaría traer a Nick también. Y ya... Creo que ya, ¿no? Ah, bueno. Se viene hasta el camarero, ¿eh? Se viene hasta el camarero. A ver. Incima me lo hace de lado. Bueno. Me ha fastidiado un poco aquí. No, vale. Ahí. A ver. Pío a Laura en medio. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué pasa? Que no la consiguió pagar. Ahora sí. Vale. Lo tenemos a él. Ahora te toca a ti, Nick. Primero vamos a hacer esto. Vale. Ha crecido la juventud. Te guardan... Te guardan responsabilidades de por vida. Carreras profesionales. Pujantes y vastos horizontes. ¿Quién dijo que tener veintitantos no es la bomba? Bueno. Vale. Ya tenemos como one zone. Y lo tenemos como seguro de sí. Y tenemos que añadirle uno más. Y no sé si añadirle... Uno de los nuevos. O no. De la nueva expansión sería el de Bailongo. Y por aquí teníamos el de... A ver si lo encuentro. Integrado nato. Vamos a ponerle a él de integrado nato. Y al hermano le pondremos el de Bailongo. A ver. Añadir Velas de cumpleaños. Y esta mujer. ¿Quién es? Está aquí metida. Mercedes, Velarra... Pues nada. Vale. Venga. Pedir un deseo. Ya se nos van todos. Qué graciosos. Deja dar vueltas. Leñe. Tampoco puede. Esto que es como que van entrando en edad y les va costando. Ahora. Vale. Bien. A él le teníamos puesto el de extrovertido y el de creativo. Sí. Yo creo que lo puede ir bien, por ejemplo, el de Bailongo. Vale. Vamos a dejárselo ahí puesto. Perfecto. Vale. Pues nada. Vamos a coger un trozo. Vamos a coger varios un trozo porque también hay que hacerlo. A ver. Coger un trozo. Daniel, ¿dónde estás? Estás aquí al lado. Qué lío. Vale. Ok. Bueno. Vale. Comer tarta. Cuatro. Perfecto. Y ahora tenemos este de lo de los Sims. Pero es que llevan un ratazo escuchando música aquí. Pero es que no va. O sea, no es que no vaya. Es que no... A ver. Escuchar. Vamos a cambiar. A ver si así sirve de algo. Pues que llevan todo el tiempo con la música puesta. Entonces yo no sé. No sé. No sé cómo. No sé. No tengo ni idea de esto. Pero bueno. Vale. Tenemos el... Como siempre. De verdad. Os juro que el día que logremos completarlo todo cien por cien... Vamos. Será increíble. Ves que nos falta una hora. No nos va a dar tiempo. Es que no nos va a dar tiempo. A ver. Si vamos más rápido. No nos da. No nos da. ¿Y esto qué acaba de pasar? ¿Por qué? No entiendo. Esos ochocientos simoleones de dónde han salido. ¿De laura puede ser? ¿Puede ser de laura de haberse cogido el día de vacaciones? Puede ser. Puede ser que sí, ¿eh? Bueno, es lo único que se me ocurre en realidad. Porque no se me ocurre otra cosa. Así que supongo que sí. Que será... Será eso. Eh... Manolo de Solar. ¿Qué has hecho buenas mías con Horas Water? Es súper maja. Eh... Como que es su nuera. Pero bueno. Total. Vale. Muy bien. Eh... Nada. Pues no. No vamos a poder cumplir esto. Porque es que esto se nos va a acabar ya. No. No quiero terminar pronto. Así que nos vamos a tener que fastidiar. ¿Quién es esta mujer de aquí? Es que me encanta cotillar un montón todo esto. En serio. Amparo Jiménez. Bueno, mirad la fuente esta que tenemos aquí. Y yo se voy enseñando el mundo así como cachitos. Aunque en la serie de que damos vamos a estar viendo diferentes partes. Pero bueno. Eh... Os voy enseñando todo así como a trozos. Pero esta fuente también mola mucho. Está muy guay. Muy guay. Es una pena que no tenga, ahora que pienso, una... Una... Unas estas de poses para... Para más de dos sims. Pues podríamos hacerle una foto a todos. Pero bueno. Ya... Ya nos lo apañaremos. Ya lo haremos en cualquier otro momento. Y como os he dicho. Por lo de la música no lo vamos a conseguir. Cosa que no entiendo. Porque llegamos escuchando música desde que llegamos. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué te pasa? Ahora necesitas ir al baño. Sube, hija mía. Tienes un precioso baño aquí. Que no sé cuál es el de mujeres. A ver. El de aquí. Vale. Venga, usar. Me mata a ese hombre sin camiseta. Yo creo que aquí son todos muy liberales. En la serie de que damos tenemos a uno que va todo el día en calzoncillos. Ahora aquí nos encontramos a uno que va de camiseta. A todas partes. Pues nada. Vamos a poner esto. A ver. Vamos a dejarla ahí. Yo qué sé. Tampoco nos la vamos a llevar a casa. Porque después. La tenemos ahí. Se nos fastidia. Y nadie se la come. Así que. ¿Qué más dará? Laura se siente muy segura. Vale. Yo iba a hacer algo hace un momento. Y no sé el qué. Vale. Quería comprobar. Profesiones amo de casa. Claro. Ahora hay que buscarle. Perdón. Ahora hay que buscarle. Profesiones a ambos. Porque. Vale. No. Él está desempleado. O sea. A Nick lo tiene como desempleado. Y a Jake lo tiene como amo de casa. Toma ya. Increíble. No. No lo puedo creer. Vale. Este padre ya tiene sueño. Vamos a. A mandar a los niños a casa. Ya. Eh. No. Vamos a dejarlo a ver ahí. Vamos a mandarlos a todos. Menos a Nora y a Jake. Por ejemplo. Vale. Dios mío. Ay. Mira. Me sale el día aquí. Ay. Mi niña. Vale. A ver. Nora. ¿Dónde estás? Ven aquí. Ven con Jake. Eh. A ver. Dar abrazo. Vamos a hacer una cosa con ellos. A ver. Eh. Más opciones. Eh. Acciones. Vale. O sea. Nos lo marca aquí como pareja. Pero no podemos hacer nada con ellos. Novio. Ya volvemos otra vez con las malditas poses. Me cachis. Ay. Va a ver. Más opciones. Amistosa. No. No nos deja hacer nada. Claro. Es que ella es adolescente aún. Entonces tenemos ese problema. Eh. Que se nos hace mayor. Bastante más tarde. Bueno. Podríamos avanzar un poquito y hacerlo pues más. No sé. Que. De verdad. Esto es una cosa que me fastidia. Aunque para eso tendría que meter quizás el mod. No sé. Debería de meter el mod a lo mejor otra vez. Para que pudieran tener. Para poder estar de nuevo juntos. Pero bueno. Que le vamos a hacer. A ver. Vale. Da igual. Vámonos a casa. Vámonos a casa entonces. Porque ya de nada nos sirve lo que es estar aquí. Es que quería buscar un arbusto por aquí. Porque tampoco lo hemos hecho todavía en que damos. ¿No? Porque ninguno todavía tiene pareja. Entonces. Pues no. No hemos hecho nada. Ay mirad esto de aquí. Que mono. Es muy bonito eh. Como ruinas antiguas. Pues eso. Quería buscar un arbusto de estos nuevos. Que vienen en la expansión. Para que veáis como es hacer. Pues el ñiqui ñiqui en el arbusto. Pero nos vamos a quedar con las ganas. Porque no pueden hacerlo. Porque bueno. Ella es adolescente. Y él ya está en la juventud. Y así de divertido es todo. Vale. Ellos todavía no se han ido a casa. No entiendo. Laura. ¿Qué estabas haciendo? Laura. Ay no. Pues esperad. 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 A ver. Ir aquí. Claro. Yo también soy tonta. A ver. Vamos a ver si encontramos alguno. Bueno. No sé si habrá alguno por aquí. Bueno. Mirad esto. Las fuentes. La verdad que el tema de las fuentes. Están hechas súper bien. Y están súper. Súper guay. Vale. No sé si vamos a encontrar algo. Porque no tengo ni idea de si hay. O no. No me fastidies que por aquí no hay ningún arbustito de esos. Vamos. Joar. Joar. A ver. Vamos allá. No. No hay nada. Cachis. Y en el parque tampoco. En el mini parque este de aquí. Debería de haber algo. Debería de haber algo en realidad. Joé macho. Es que quizás deberíamos habernos ido a cualquier otro bar de estos. Que si suelen tener esos arbolitos. Ni por aquí. Bueno. Bueno. Pero mirad. Podemos meternos aquí a editar lo que sería el tema del bar. Y yo con toda mi cara. Joé macho. Voy. A plantar. No. En el baño. Voy a plantar. Uno de los arbustos. Ahí. Tan tranquila. Voy a volver aquí. Voy a mandar aquí a Daniel. A hacer ñiqui ñiqui. Con Laura. Vale. Es que claro. Yo también soy tonta. Quería hacerlo con J. Y pues precisamente porque había sido su cumpleaños. ¿No? Pero bueno. Si no podemos. Pues para eso tenemos a Laura y a Daniel. Que con ellos no hay problema. Y no sé dónde están. Vale. Por ahí vienen. Mira los dos. A ver. No se van a dar. Contra esto seguro. Pero bueno. Vamos a hacer. Daniel. No te quedes atrás. Venga. Ahí va. A ver. Va chicos. Para que veáis como es. No. Bueno. Ahí está. Empiezan a salir corazones por aquí. Bueno. Es más. Si os fijáis. Las plantitas que tienen son como. Corazones. ¿No? Algo así. Sí. Ahora eso sí. Eso tiene de. Tiene que ser de incómodo. Dios mío. A ver si se les va a clavar alguna rama donde no debe. Pero bueno. Vale. Ahí. Pues nada. Está muy guay. Está muy guay. Está muy guay. Vale. Los fuegos y ya está. Bueno. Ahí. A salir en plan. No nos ha visto nadie. No. No. Venga. Pues nada. Momento adolescente entre ellos. Parece. Prácticamente. Vamos a besar. Venga. Y después de eso nos vamos a ir a casa. Ya. Porque se me va a hacer el capítulo larguísimo. Pero bueno. Así es como es el ñiqui ñiqui. En el. En los arbustos estos. Eh. Como los llamo yo. Arbustos multiusos. Porque además de eso sirven también para dormir. Y para vaciar la vejiga. Así que os podéis imaginar. Eh. Laura necesita ir al baño. Así que. Vámonos ya. Porque es que no llega. No llega. Se va a mear a mitad del camino. Vais a ver. Para variar. Eh. Supongo que ya están. Bueno no. Claro. Ellos están en casa. Laura y Daniel también. ¿Por qué no me va a mí la cámara para allá? A ver. Eh. Cambiar control. Venga. No entiendo por qué se nos ha quedado ahí. Tranquilo. Parado. Pero bueno. Así que. A ver. Vale. Pues bueno. Estamos aquí. Aquí tenemos en la ducha. Vale. Daniel. Laura. Supongo que fue. No. Sí. Fue al baño. Pero. Hija. Antes de ir a dormir. Eh. Creo que será mejor que vengas a comer algo. Eh. No sé si te quedará algo en la nevera para poder comer. Sí. Venga. Sírvete la ración. Y me acabo de dar cuenta de que Dana se está metiendo en una cama que no es la suya. Hay alguien durmiendo en la cama de Laura. A no ser que sea. Vale. No, no es Laura. Eh. Tenemos a Jorge. Está aquí fuera con Nick. Eh. Vamos a mandarle a que venga aquí. Vale. Y Nick. Eh. Pues ponte a hacer lo que te haya la gana. La verdad. Porque tampoco tienes. Vale. Tú tienes hambre. Y a Laura ya la acabamos de mandar. Así que. Bueno. Pues bueno chicos. Voy a dejar el capítulo aquí. Vale. Porque se va a hacer muy largo y no quiero eso. Así que espero que os haya gustado. Recordad que si es así le podéis dar a like. Eh. Compartir el video. Comentar lo que queráis. Si os ha gustado el video y aún no estáis suscritos a mi canal. Podéis haceros. Que sabéis que bueno. Pues eh. Cada día somos más. Y vamos creciendo poquito a poco. Y es todo gracias a ustedes. Así que. Nada más chicos. Me despido. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!